Que vive el departamento de la Pacheque Con su capital Chiclayo, Montse Firrete Que rica que está la chicha de Doña Juana La causa Ferreña Juana, rica y sabrosa Chiclayano soy, a mucha honra señores Chiclayano soy, yo bailo mi marinera Y no de cualquier manera Que viva Chiclayo, tierra generosa Cualquiera se goza mamita con poca cosa Que viva Chiclayo, tierra generosa Cualquiera se goza mamita con poca cosa Si compras gallina tierna, prepárala con arroz Me separas una pierna, yo te separo las dos Que vive el departamento de la Pacheque Con su capital Chiclayo, Montse Firrete Que rica que está la chicha de Doña Juana La causa Ferreña Juana, rica y sabrosa Chiclayano soy, a mucha honra señores Chiclayano soy, yo bailo mi marinera Y no de cualquier manera Que viva Chiclayo, tierra generosa Cualquiera se goza mamita con poca cosa Que viva Chiclayo, tierra generosa Cualquiera